Hablaremos de Catalina de Rusia y de dos personajes que fingieron ser otros. Catalina era alemana, había llegado a la corte rusa porque estaba casada con el Zarevich, Pedro, o sea, el heredero del trono. En 1762, Pedro subió al trono, como Pedro III, no le fue muy bien que llegamos. El trono fue destronado pocos meses después por la guardia imperial y los nobles hicieron que se eligiera a Catalina como emperatriz. Pero el asunto no terminó así. Unos días después de su derrocamiento, Pedro III fue asesinado. Esto era el 17 de julio de 1762. Algunos historiadores creen que Catalina tuvo algo que ver con aquel crimen. Años después, en 1773, las tropas, las mejores tropas de Catalina la Grande, estaban luchando contra los turcos. Y en esa misma época, un cosaco llamado Yemelian, pero de apellido Pugachev, que es un lindo apellido, Pugachev, declaró que él no era otro que Pedro III, que el finado Pedro III, que había sido asesinado en 1762, y que bueno, que se había salvado de la muerte, y que era el esposo de Catalina, por otra parte, que era el emperador legítimo de Rusia, me llamo Pedro Fyodorovich Romanov, que era lo que decían en la libreta en rola mía. Dice, yo me morí hace 11 años. Y aquí me ve. Este hombre, Pugachev, dijo que había escapado de quienes habían tratado de matarlo. Y entonces, encabezaba unas feroces hordas de cosacos, tártaros, siervos fugitivos, y muchos descontentos, que habían jurado castigar a la infiel alemana que ocupaba el trono de Rusia, o sea, a Catalina. Pugachev, en realidad, no se parecía mucho al emperador Pedro, pero eso no parecía ser un problema, puesto que este hombre prometía libertad y riquezas a todos los que lo siguieran, entonces, ¿qué le importa a uno si el hombre es parecido o no a sí mismo? Por supuesto. Bueno, en la corte estaban los escépticos, que decían que debía eliminarse a ese hombre de inmediato, los crédulos que pagaban recompensas a los retratistas para que se acercaran al supuesto zar e hicieran llegar a la corte un cuadro de aquel hombre. Y después estaban los muy crédulos, que decían que, en realidad, no era Pedro III, sino el fantasma de Pedro III, que no se dejaba aplacar. Bueno, la rebelión de Pugachev comenzó en los Urales. Es un buen lugar para empezar una rebelión. Empezaron a capturar fortalezas imperiales en las estepas del Volga, cayeron ciudades importantes y las unidades leales a Catalina se veían superadas en números y entonces se rendían o salían rajando. Los oficiales capturados por los rebeldes eran ejecutados. Familias enteras, leales a Catalina, eran colgadas en los portales de su mansión. Las colgaban, además, en filas ordenadas según las edades. Es porque es menos eso. Sí, claro. Por lo menos, con orden. Bien. Los extranjeros, dice aquí, e incluso los rusos, que vestían ropas occidentales, eran también asesinados. Vamos, era muy difícil no ser asesinados. Claro, claro. Bien. La preocupación en la corte de Catalina era enorme. Algunos estaban convencidos de que Moscú estaba amenazada y luego San Petersburgo. Pero en 1774, ¿qué sucedió? Terminó la guerra con Turquía. Y entonces, las tropas de primera línea quedaron libres y empezaron a actuar contra Pugachev. Lo atraparon. Fue atado y entregado en una jaula a Catalina, para que lo viera. Qué lindo. Dice, traigamelón adentro de una jaula que lo voy a ver. Y antes de sentenciarlo a muerte, Catalina se acercó a la jaula y le dijo al tipo, le dice... ¿Al fin te dijo? Le dice, el Sar Pedro era mucho más bello que vos. Y eso fue lo peor. No, en realidad lo peor fue que lo mataron el 10 de enero de 1775. Fue decapitado. Los seguidores del falso Zar fueron perseguidos y marcados. Se cortaron lenguas, narices, orejas. Los peores ofensores del trono fueron colgados. Colgados en unas armazones erigidas sobre balsas, que luego se dejaban flotar y arrastrar por la corriente del volga, ¿no es cierto? Para que, bueno, para que sirvieran de lección a los sobrevivientes escondidos río abajo. No así a los que estaban escondidos río arriba, que no recibieron lección alguna. Bueno, al mismo tiempo... Al mismo tiempo que esto que acabamos de contar, fíjese, apareció otro pretendiente al trono. No podía darse vuelta uno sin que un pretendiente al trono apareciera desde adentro de un baúl. En este caso la impostura no era sustitutiva. Una muchacha dijo que era la hija de la emperatriz Isabel y el llamado emperador de la noche, Alexis Razumovsky. Eran antecesores al trono de Catalina. ¿Me entiende? Es decir, aquella pareja, Isabel y Alexis, no habían tenido descendencia. De haber tenido descendencia, Catalina no hubiera sido zarina. Ni siquiera Pedro, que era esa cosa. Muy bien. Entonces, cuando aparece una hija de Isabel y de Alexis, desde luego esa hija tenía mejores títulos para el trono que la propia emperatriz en ejercicio. Muy bien. Esta sorpresiva princesa se hacía llamar Isabel Taracanova y, bueno, andaba por ahí contando acerca de su ascendencia. Milagrosamente esta chica consiguió el apoyo de Polonia y de algunas otras regiones un poco en amistad con Catalina. Bueno, Catalina Grande, al enterarse, decidió deshacerse de esta chica. Y le ordenó a Gregory Orloff, a quien conocemos por sus anécdotas, por sus partidas de Villarco, bueno, quizá el más importante de los amantes que tuvo Catalina y el más seductor de la corte por esos tiempos, ¿no? Y un hombre valiente. Catalina le dijo a Orloff que usara su astucia para atrapar a Isabel, la princesa impostora. En ese tiempo Orloff andaba por el Mediterráneo al mando de una flota. Andaba ahí con una flota. E hizo lo siguiente. Se las ingenió para conocer a Isabel. Ejerció su encanto. Le dijo que la amaba y la princesa cayó seducida. Era grandota. Esto fue en Italia, que es un buen lugar para que las princesas caigan seducidas. Allí Orloff la convenció de que subiera a un buque de guerra ruso diciéndole que se iban a casar allí. Nos vamos a casar. No es un buen lugar un buque de guerra para casarse, pero bueno. Ahí nomás se celebró una ceremonia ortodoxa de matrimonio que era completamente falsa. Era una simulación. Y después el barco zarpó hacia Rusia con la novia adentro. Y con Orloff adentro también. De la novia. Sí. Porque la farsa de Orloff, que pudo haber encarcelado a la princesa directamente, continuó durante todo el viaje. Y dicen que este hombre aprovechó intensamente su condición de marido en el mejor camarote. Apenas tocaron puerto, si me permite la expresión. Tocaron puerto de la humilde balsa. Orloff se despidió e Isabel Taracanova fue engrillada y llevada a prisión. Desde su calabozo, que era la fortaleza de Pedro y Pablo, la princesa escribió cartas a Catalina en las que rogaba piedad, pero fue en vano. Fue en vano, ¿no? Isabel murió el 4 de diciembre de 1775 de tuberculosis. Algunos dicen, pero parece que esto es solamente una leyenda, que murió ahogada en su celda por una inundación del Neva, del río Neva, que alcanzó la fortaleza. Y ya estaba encerrada, subió el agua, chao. Bueno, y estos son los dos impostores de los que quería hablar esta noche. Impostores que fueron castigados con la mayor crueldad. ¿A quién quiere dedicar esto, Jorge? Yo creo, Alejandro, que días atrás, que también tuvimos un pasaje por otras imposturas, recordamos en ese momento a Jean Valjean, pero me parece que hay un enfoque posible de la impostura interesante. Y es, habría dos maneras de impostura. Una es aquella que se ejerce desde abajo hacia arriba, es decir, el atorrante que aspira más. La impostura ascendente. Exactamente. Que tiene su encanto, esas cosas del pícaro y qué sé yo. Pero me parece más interesante la impostura que se ejerce desde arriba hacia abajo. Y pensaba en una canónica, que es la impostura de Jarum al-Rajid, cuando siendo el hombre importante... El califa. El califa. Se disfrazaba de méndigo, como diría mi finado abuelo, y salía por las calles de Bagdad. Y a las tabernas iba, incluso. Y así se enteraba, no solamente de cuáles eran las minas que mejor estaban en Bagdad, sino también de los sufrimientos del pueblo. Pero pensando en Jarum al-Rajid, creo que siendo argentinos como somos, no podemos dejar de pensar en otra nobilísima impostura, muy apropiada para estos días, encarnada por alguien que, habiendo sido actriz, conocía el arte de la impostura, y que lo utilizó en favor, justamente, de una gestión política para saber si se cumplían aquellos mandatos que emanaban del gobierno. Estoy hablando de una actriz nacida en la ciudad de Junín y que alguna vez, como muchos recuerdan, disfrazada de anciana, fue a visitar un hospital allí donde se debía ejercer la medicina social del modo que el gobierno peronista la había establecido. Qué mejor de Kanda, entonces, para esta charla, que aquella persona que supo hacer de la impostura un gesto verdaderamente glorioso. Hablo de Eva Perón.